Mi nombre es Juan. Tengo 73 años. Hace 66 años que yo vivo aquí en Umpano. Me trajeron chiquillos, desde que me trajeron jamás volví. Cuando yo ya pude trabajar, yo me aventé al campo. Allá es donde ganarme el pan de todos los días. La gente de allá, los hombres, vienen aquí a trabajar buscando vida. Porque ellos mismos dicen que allá la vida es más dura. Ahora estoy enfermo y no tengo a dónde. Si no estuviera mi hermano, a dónde estuviera yo. Me siento feliz de tenerlo a él aquí, porque me lo siento mejor cuidado. No está igual como estaba allá solo. Uno se siente formado de viaje al sentirse uno de que alguien llegue a darle un ánimo a uno, al verse cómo está uno. Soy feliz de estar en Costa Rica.